Uy, me han quedado divinas. Buenas. ¿Qué tal? Ostras. Tenía cita. Manu Ríos, sí. Siéntate. Gracias. Yo soy el de las hormonas locas. Estoy en un foro de fetichistas de pies. Me han propuesto cosas muy raras. ¿Dónde caben dos? Caben tres. Música, por favor. ¡Uuuh! Fiesta, fiesta. Que me pone berraca las cejas de Omar Ayuso. De pequeño quería ser catedrático. Las hormonas locas. ¿Qué te gustaría preguntarle a mis cartas? Tengo muchas preguntas, pero una de ellas es que ahora, como en las grabaciones, en élite siempre suele haber muchos líos amorosos, por aquí y por allí. Muchos líos. Y yo quiero saber qué me va a deparar a mí. El amor en el futuro. Pues nada, baraja las cartas. Y piensa, pues, en esta pregunta que me has hecho, que es qué me depara el futuro en cuanto al amor. Vale. ¡Ay, qué carita! Estoy impresionado. ¿Sí? Sí, ¿no? Vamos a ver. ¡Uy, el loco! No, no, tranqui, tranqui. El loco, este yo. Tranqui, tranqui, tranqui. El emperador y la muerte. A ver, esto que no te dé miedo, ¿eh? Que hay mucha gente que ve la muerte y dice... Bueno, después de la muerte, en el amor, por ejemplo, pueden venir cosas muy bonitas. Efectivamente. Y de hecho, podemos seguir tirando cartas. Porque esto es muy interesante. El loco yo creo que eres tú. En el sentido de... El loco eres tú. El loco eres tú. Asúmelo. Pero es una carta muy bonita. Es el inicio, ¿sabes? Con esto arranca la baraja del parodot. Sí. Con el loco. Con el loco. Que es esa energía, que en tu caso tiene todo el sentido, porque eres joven. Es como esa explosión, ¿no? La pasión, ¿no? Las hormonas locas. Vale, vale, vale. Bueno, pues eso. El ser enamoradizo. Sí, sí, sí. O sea, eres pura energía. Ok, vale. ¿Estás ahí? Sí, tiene sentido. Y sin embargo, ¿puede ser que a ti te suela atraer la gente mayor que tú? Sí. Vale. Sí. Vale, vale. Uf, qué miedo esto, ¿no? Tiene todo sentido. Tiene mucho sentido. Esa es la carta del emperador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí yo veo una persona mayor que tú. Muy mayor. Más mayor que tú. O por lo menos lo que representa es como... Una figura. Más rectitud, más... Tú, tú loco. Tú loco. Tú el loco. Tú loco. Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí yo lo que veo es que va a haber un cambio. Por eso la muerte. Aquí hay un cambio. No tiene por qué ser malo. Un cambio. Yo voy a seguir tirando y a ver qué nos cuentan las cartas. A ver. El diablo. El diablo. Pues aquí te cuento. Cuando aparece la muerte, no es un cambio que nazca a lo mejor, que tenga que ver contigo o que tú lo fuerces. Pero bien, esto puede ser algo muy positivo. Hombre. Fiesta. Fiesta. Pero mira, si tenemos aquí, además, élite. Élite. Esto es buenísimo. Claro. Te viene a decir, esa persona y tú estáis hechos el uno para el otro. Vale. Pero, ¿qué pasa? Que las relaciones, quiero decir, hay que cuidarlas. Es un esfuerzo. Hay que revisar las cositas. Entonces, pues si hay una persona que está con la hormona loca y hay otra persona que está... Yo... ¿No? Esto dice que yo soy el de las hormonas locas. Yo creo que sí. O sea, el que está ahí como con la energía... No, sí. ¿Para qué te voy a decir que no? No, sí. Bueno, a ver. Lo justo. Pues más cosas que me salían en tus vidas pasadas es que... Y también creo que guarda bastante relación con quién eres. Es que habías sido profesor. Vas muy bien encaminada porque yo estudiando tenía mi pizarra y me imaginaba a una clase y yo era el profesor. ¿En serio? Jurado. Me acuerdo de analizar a los profesores en clase a ver que su manera de enseñar y luego yo lo aplicaba en mis estudios, ¿sabes? ¡Qué guay! Un friki. Pero... Pues fíjate que esto era como, ¿no? Lo otro lo veía más claro. Sí. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Fíjate. Cien por cien. Yo de pequeño quería ser catedrático. ¡Guau! Sí. Bueno, primero pediatra y luego tuve una época que cien por cien juraba que iba a ser catedrático. Pero mira, al final. Bueno, estás a tiempo. Oye, ¿quién sabe? Pues sí, la vida da muchas vueltas. ¿Y tanto? Pero es que además, claro, es que cuando lo haces todo bien, también es complicado elegir, ¿no? Bueno, todo bien, todo bien, todo bien. Ya te digo yo que no. Pues vamos a rascar un poquito por aquí. Venga, sí, que a veces me paso de buen rollera. Dale. Sácame cosita. ¿Te hago aquí un test de lo hago bien, lo hago mal? Venga, vamos. Dale. Sinceridad absoluta. Absoluta. Vale. ¿Las croquetas? Lo que sí hago bien es freírlas. O sea, yo las frío y me las como. El proceso ya, no. En general, mal. No se acerco lo que tú. Estas señores que se ponen como a discutir en la cola del ambulatorio. Vale. ¿Se te daría, bien o mal, calmar la situación? Yo miro. Mal. No sé. Yo, bueno, a mí me valen dos desconocidos que se estén pegando y yo, a ver, ¿qué pasa aquí? Tú te metes, ¿no? No, yo no. Si es alguien que me importa, sí. Ya, yo voy de consejera de la paz, pero igual algún día me voy a llevar una hostia. Sí, una hostia te puedes llevar, así gratuita. Más preguntas. Paz y amor, sí, señor. Aconsejar a una amiga que tiene una crisis con su novio brutal. Esto me encanta, esto bien. ¿Ah, esto bien? Yo creo que sí. Yo creo que doy buenos consejos. Luego no me los aplico a mí. Consejos vendo para mí no tengo. Pero sí me gusta dar consejos. Pues ahora que me has dicho esta cosa de que te hubiese gustado ser profesor y tal, vamos a invertir los roles. Vale. Propongo que sea yo la alumna y tú el profesor y me expliques cómo romperlo en Instagram, ¿no? Ser fiel a tu estilo y potenciar lo raro que tengas o lo que tú creas que es raro convencionalmente hablando. ¿Y no te han propuesto...? Bueno, esto me ha pasado y de hecho hubo un momento y dije, mira, no puedo más. Es que me da la risa. Me han propuesto cosas muy raras. ¿Qué es eso? Me han propuesto cosas, si eso es lo que quieres preguntar, rarísimas. Lo más raro, venga. Lo más raro, hace poco me acuerdo, los típicos fetichistas de pies… Esto te pasará a ti muchísimo. Bueno, acaba y te cuento y vas a flipar. Vale. Pues nada, me encantaría tener… Es que esto… Me encantaría tener un vídeo de tus pies y te doy 5.000 euros. Pero ¿qué está pasando? Te los doy antes de que me mandes el vídeo, me decía. Pero es que lo mío es de los pies también, te lo juro. Que es que estoy… Claro, yo luego… O sea, me empezó a escribir comentarios de… Cada vez que subía fotos, pues yo en la playa… Claro, que tú no te lo planteas. Yo ni… De… ¿Qué bonitos pies? O sea, pa, sin más. Bueno, gracias. Pero de repente descubrí que estoy en un foro de fetichistas de pies. Ah, sí, hay páginas de Instagram. Que está mi nombre. Celebritiesfuto o algo así. Y sí, y pone el número que calzas, o sea, como diferentes fotos. Es muy heavy. La peña te vota los pies. Ah, te vota. Eso no había llegado. Pues me votaban bien. Bueno, y hablando de fetichismos y de cosas, estamos hablando de desnudarse en una manera figurada. Pero también vamos a tomárnoslo de modo literal, porque en élite… Uf, sí, sí, bueno. En mi primer día de rodaje, claro, o sea, yo estaba el primer día acojonado. Y ya sabía mi trama, sabía a lo que me iba a enfrentar. Pero mi primera escena iba a ser una cosa, pero al final hubo un cambio de planning y acabó siendo otra. Entonces empecé mi primera escena de élite, la primera grabación. A las ocho de la mañana, desnudo, con un calcetín, haciendo un trío, básicamente. De repente me veo aquí con un calcetín, un equipo. A las ocho de la mañana digo, ¿en dónde me he metido? Pero al final fue una experiencia súper guay. Claro, es que tú, como Patrick, que es tu personaje, estás ahí un poco en medio de este shippeo de los Omander. Uy, sí, me van a matar los shippers estos. O no, porque vamos… ¿Cómo es eso de…? ¿Dónde caben dos? Caben tres. Eso está más que demostrado. No, pero de verdad que me da respeto, porque claro, es una pareja que ha causado mucha sensación. Y meterme ahí, bueno, meter el personaje ahí me da un poco de presión. Ya, ya, ya. De no decepcionar a los fans. Ya. Pero bueno, que al final… Mira, tengo esa carpeta y todo. ¿Qué te crees? ¿Cómo? Carpetera de estas teenagers del 2013. ¿Qué hago? Veo mucho a Aaron por ahí, bueno, a Ander. Mira. Están todos, te gustan todos. ¿Te gustan todos? Todo el cast. Yo creo que todo me viene bien. Sí, a mí también. He de decir que soy muy… que me pone berraca las cejas de Omar Ayuso. ¿Ah, sí? Sí. Este rollo Javier Bardem en Jamón, Jamón. Vale, vale. Que es una cosa, ¿no? Sí, chocante, así como impactante. Me gusta eso también. Como fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Me puede motivar. Sí, sí, son guays. Se me ocurre otra cosa. Ah, sí. Estoy abusando un poco, pero… Vale. Es que, como has dicho, que he acertado tanto, pues me lo voy a cobrar. Vale. Hemos hablado de molar, instituto, de las redes, de tips para ligar y tal, pero yo creo que hay algo que nos une mucho a ti y a mí, que es la pasión por el baile. Ah, sí. Sí, sí. Necesito que me enseñes tus pasos estrella. Venga, te enseño. ¿Vamos? Venga, vamos a ver. Vale. Pues yo tengo tres pasos. Ah, tres. Venga, bien. Te voy a enseñar tres. Igual roza lo ridículo. Y yo lo que hago es como así. ¿Sabes? El trenejito chocuchoco. Está, está. Y yo se lo digo a todos mis amigos. Ahora todo es así. Oye, pero esto me gusta un poco. Y es como guay, ¿no? Porque puedes meterle… Depende del ritmo de la canción. Pero es como muy 70s funky. Esto me mola. Sí, pero de repente lo puedo bajar más. Sí. O más cortito. Me gusta, me gusta. Pero sí, me encanta el rollo suelo. De repente te pones aquí y haces un perreíto así. ¿Aquí? Uf, ya está. ¿Aquí? Perfecto. Para finalizar haces un giro. El Michael Jackson. No, acabando así. Eso, hombre. Eso mola. Más, ¿no? Dar la vuelta. Chas. Música, por favor. Pues va tocando ya que te diga adiós. Bueno, adiós no. Hasta pronto. Hasta pronto. Quiero que vuelvas. Vale. Bueno, de hecho, quiero que vuelvas y quiero que le des todas estas tarjetas. Pues a Omar, a Aron, a Carla, a todo que es que... Vale. Joder, ¿eh? Estás preparada. Es que me viene muy bien porque tenéis... Os veo un poco, ¿sabes? Sí. La juventud. La juventud. La juventud. La juventud. Vale. Creo que una tarotista, ¿no? Y aquí va... Ay. ¿Otra tirada? Ah, no. ¿Qué es esto? Pues no sé. Mira, a ver. Tengo mi carta del tarot. Tienes tu carta, pero es para ti, además. Joder, me encanta, ¿eh? Oye, clavada. Además, eres... Las cejas, bonitas. Eres el as de copas, que eso es como maravilla. ¿Esto qué significaría en la carta? O sea, si tirases esta carta... El as de copas es como el amor puro, armónico. Qué guay. Joder, me hace mucha ilusión. Pues sí. Joder, pues muchas gracias. Me encanta. Pues nada, ya sabes. Esta es tu casa, así que vuelve cuando quieras. Volveré para más consejos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.